En el reportero soy yo, le enviamos esta denuncia que vamos a hacer públicamente porque la electrificadora EPM no nos quiere colaborar. Estamos sin fluido eléctrico desde ayer, desde las 11 de la mañana. Como bien pueden ver, aquí esta vivienda se encuentra sin energía. Aquí tenemos niños, tenemos niños, miren las neveras como se encuentran. Los alimentos están totalmente dañados, ya todo se dañó, la carne, el pollo. Aquí tenemos niños, como bien, muy buen pereber, había más de 45 familias sin fluido eléctrico. Aquí enseguida está la vecina también, miren que también estamos totalmente sin luz, sin fluido eléctrico, miren, para que se den de cuenta. Llamamos a la electrificadora a la línea 115, ellos dicen que ya no van a enviar los técnicos, desde aquí no están enviando los técnicos. Y esta es la hora y no viene nadie, no viene ni de la ESA, ni de PF, ni de la empresa contratista, absolutamente nadie se acerca.